... Bien, muchísimas gracias, La Voz de María contigo en Semana Santa. Estamos en la parroquia Cristo Rey, aquí en la diócesis de Varaona. Y vamos a ver también, más adelante, dentro de poquito tiempo, cómo están los jóvenes, qué están haciendo y cómo están viviendo ellos, este trido pascual. Acompáñame. Y qué bueno encontrar en toda esta travesía, para la sociedad eclesial, espiritual y para el canal La Voz de María, a jóvenes talentosos, a jóvenes que todavía no muestran la diferencia en una sociedad que hoy en día amerita la participación de ellos. Y estamos con Antonio Germán. ¿Cómo te sientes? Muy bien, bendecido. ¿Qué hacen aquí? ¿Desde cuándo están aquí? Bueno, actualmente estamos viviendo la Pascua juvenil, en el cual diferentes jóvenes de diferentes sectores se reúnen para vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ayer jueves se empezó a la una de la tarde y se vivió lo que fue el sacerdocio, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. ¿Ustedes dramatizaron eso o participaron de la celebración? Esta vez se participó de la celebración, exactamente. Fue dirigida por el padre, por el sacerdote, y pudimos entonces vivir lo que fue la cena cristiana, con todos los muchachos. Y entonces, ¿cómo terminó el día de ayer? Para darle continuidad al de hoy. Justamente ayer terminó con la Eucaristía, la misa, en el cual llevaron a Jesucristo. Entonces, ya ahí se vivió lo que fue su pasión. Y hasta el día de hoy estamos en silencio. ¿Y tú personalmente cómo te sentiste ayer? Bastante emocionado, porque al vivir todo es el proceso, uno realmente siente, ¿verdad? Ese proceso que tuvo Jesús en estos tiempos. Y es bastante fuerte. Bueno, la palabra de Antonio, que parece ser que todavía mantiene esa emoción. Y es el impacto que hace Jesús en nuestra vida. Gracias. Conversemos entonces el segundo día de este trido pascual. Y ella es Ashley Pueyo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué están haciendo hoy, Ashley? ¿Y desde qué hora? Bueno, nosotros llegamos a partir de las 7 y 15 de la mañana. Y estamos trabajando hoy con los jóvenes la pasión, la crucifixión, todo lo que Jesús vivió en ese día. ¿Le hemos encontrado como una especie de ensayo o es que están haciendo ya la pasión en sí? Sí, los jóvenes se están preparando para el viacrucis, que se hace antes de misa y a medida que se vaya pasando también por estación, o sea, todo el proceso que vivió Jesucristo, hasta la crucifixión y la muerte. Ah, ok. ¿Van a salir por las calles? ¿Ustedes van a dramatizar mientras, bueno, los cantos, todo alusivo a lo que tiene que ver con la pasión, ¿verdad que sí? Exactamente. ¿Y tú estás coordinando el día de hoy? Sí. ¿Y qué es eso? ¿Cómo haces eso tú? Bueno, nosotros ambientamos a los jóvenes a vivir también la pasión, estar en un modo de conversión, en un modo de reflexión, para que así también puedan tener el sentido de hoy. O sea, todo lo que hemos estado trabajando con ellos es en base a reflexionar en este día. Muchísimas gracias, Ashley. Nos vamos al tercer día de este trío de Pascual que están viviendo ellos acá, en Cristo Rey, Barahona. Tercer joven, Pedro Luis, para un tercer momento, que es mañana. ¿Qué vas a vivir mañana? ¿A partir de qué hora? Bueno, este, mañana, Sábado Santo, nos encontramos acá a partir de las 7, 15 de la mañana, y pues tenemos un sinnúmero de actividades para seguir con lo que es, este, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero enfocándonos más, por ejemplo, vamos a estando, en un primer momento, vamos a estar, lo que es, un, una, una etapa de concentración, por así decirlo, reflexión interior, para que así los jóvenes, se, se involucren, y se identifiquen, con una actividad muy bonita que tenemos, ¿verdad? Que va también enfocada a lo que es, el lema de la Pascua de este año, que es la influencer de Dios, ¿verdad? ¿Quién conoce, mejor influencer de Dios, que no sea María, su madre? Entonces, este, esa es la idea, que los jóvenes se identifiquen con ella, y que sientan también lo que ella, eh, sintió en ese momento, con, con, con ese acompañamiento que le daba Jesús, que es el valor de, también del día sábado, el acompañamiento. Pues nada, una invitación a los jóvenes que, no han venido, pero que quisieran venir, ¿dónde estamos? Y, si hay algún requisito que tengan ellos, para poder participar con ustedes el día de mañana. El único requisito, es, que, tener un corazón dispuesto, y las puertas, las puertas están abiertas, a vivir este, gran momento, ¿verdad? Que es la Pascua, etapa de conversión, de convertir nuestros corazones, para acercarnos más a Jesucristo. ¿Dónde estamos? En Cristo Rey, el Museo Técnico Cristo Rey, eh, acá en Barahona. Muy bien, lo han escuchado, tres jóvenes, tres días consecutivos, el Trido Pascual, vivido por ellos, desde la experiencia de Dios, y también ha mencionado, María Santísima. El Trado Pascual, y al Amor a Jesucristo ReyENT,